¡Bienvenidos a Unboxinera! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz San Valentín, lo primero. Tío, pedazos promos tenemos ahí a... Dos cosas voy a decir. Primero, Feliz San Valentín y luego, mi manager no me deja hablar más de los Heredia. Díselo tú. Que no pregunten más. Se le hayan ido de mala, ya está. Que ya está, que no se puede hablar más. Ya está, no preguntéis más. Por otra cosa y ya está. No preguntéis más. Ahora pensando ya en otras cosas. Ya nos encontraremos más adelante, si Dios quiere, con el europeo en juego. Ya está. Eso, eso. ¿Qué tal estáis? Es que les tengo que cortar, si no, iban a estar todo rato diciéndolo. Mientras ya está bien. ¿Pero yo soy tu mala y era final o cómo queda eso? Está dolido. Han tenido una discusión por el grupo de WhatsApp muy graciosa. Lo mejor de todo es que yo no he hecho nada, no he hecho nada de nada. Pedir la cena. Me ha salpicado a mí. Jonfer estaba aquí con un móvil, dos ordenadores, cerrando negocios. Claro, cerrando otra velada más. Y le ha dicho si podía traer la cena y ya han embolicado. Ahí están. Eso ha quedado. Oye, ¿está esto más oscuro hoy? Sí. Pero se nos va igual. Pero se nos va igual, sí, yo que sé. Es que los focos estos no los entiendo, son muy potentes y no los entiendo. Tenemos un poco de sombra, eso sí que es verdad. ¿Quieres que te pongas foco para abajo? No, no, si luego así no salgo cegato, de que me pegue el foco en la gavista. Todos los promotores de España tienen que quedar boina como en los años 50. No es una boina esto, eh. Es una gorra. Es una gorra y bien cara por mí. Lo han puesto. Pero me gusta como te queda. Es una gorra de dinero, no te la queda bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, de verdad. No sé. Es que de puta madre. Si no, no me la pondría. Regale una chapela. Es una buena chapela, pero ponga algo, coño. Pero joder, no me dedícame a eso. Bueno. Cuando hagamos un… Yo me acuerdo de una velada hace años que peleó Petrov con Mendoza. Sí. Y vino Castillejo y le ha regalado una chapela. Tú estuviste… Me suena una foto de Nacho Mendoza después de una victoria con un chapelón. Después de una victoria, cuando se retiró igual, ¿no? No, no, ya de hace tiempo. Que iba de hombro a hombro la chapela esa. O sea, era una cosa exagerada. Pues cuando peleé yo, en el silver estabas tú, ¿no? ¿No te acuerdas que antes de empezar hicieron una orrescu y tiraron la chapela? Haberla cogido, cabrón. Se la dieron a Yoza. A Yoza, es verdad, es verdad. Se la dieron a Yoza. Pues mira, si hacemos algún título algún día en Bilbao, contratamos a un… Sí, lo del orrescu me gustó también. A una orrescu. Es que mi hermana ahora, pequeña, se ha metido hace… ¿Ah, sí? Danchas. Danzas vascas, coño, no salía. Entonces le contratamos a su profesor, que haga una orrescu. Que encima iba conmigo a clase. Y que te regalo la chapela. Sí, pero que Oscar sea conmemorativa de algo. Claro. Eso es bonito, hombre. El que gana la Ichulio, la clásica de San Sebastián, en ciclismo, le dan un chapelón de la Osta también. Así Oscar une sus dos pasiones, la bicicleta y los… Claro, coño. Es que, joder, lo tiene todo pensado, macho. Todo pensado. Y el karate. Con un kimono. El karate, Kiyoko. Joder, justo el otro día hablamos. Tú con kimono te gustaría verme, ¿verdad? Sudándola al pecho, eh. Todo sudado al pecho con el kimono. Quedó rizado. Pues justo el otro día estamos hablando de lo de Kiyoko. Y es que unos amigos míos, un Aikaro y Gorkakaro… Sí, sí, sí. Que hacen Mundial Europeo. Mundial Europeo. El 18. Eso es. Pues su padre, Pepe Caro, peleaba en eso. Y le veo mejores amigos a una y que me dice, volviendo a… Bueno, que pone, volviendo a los orígenes. Y pegándose con uno del gimnasio a puño descubierto y sin espinillas y nada. Digo, cabrón, que vas a pelear en nadie y estás haciendo eso. Y me dice, un poquito de vez en cuando, pa' endurecerse. Y yo, tú estás… Pues peleando en un mes y medio. Además, has en Bilbao, ¿no? En su pueblo, en su estado. ¿Cómo está Álvaro? Va mejorando. Bueno, no os penséis. Poco a poco. Está saliendo. Todavía… A ti, John, que te regalan un ordenador si ganas y así unes tus dos grandes aficiones en el stream. Y vas a ver, qué tonto eres, hija. Es que eres tonto. Pero todos los días de la semana. No te sientes ni en San Valentín, macho. Hasta comer y después todo el día también se suele decir. Es tonto hasta almorzar y después todo el día. Es buen chaval, es buen chaval, Javico. Nada, este sábado, antes de nada, este sábado un poquito de promo. Sábado a partir de las 7 de la tarde. Velada gratis aquí en este canal, ya sabéis. Alba Sánchez en profesional y 8 peleas amateur, creo, 7. Nos podemos alejar. Ahí sí los alejamos. Si se escucha bien de volumen, se nos va mejor. Ah, es que no sé por qué solo venden palos así de largos, macho. Bueno, eso, que lo que está diciendo, que el sábado a partir de las 7 de la tarde, boxeo gratis. Que siempre os quejáis de que el boxeo es caro, de que no sé qué, de que no sé cuántos. Entonces, pues ya sabéis, el sábado gratis. ¿Qué ha pasado? Está muy malito. Está muy malito. Y es que Oscar me ha hecho recordar a una persona y no puedo parar de reírme. Joder, es que… Apúntate nada para cuando ha caído. Joder, es que ya no traigo ni guión, solo traigo una hoja para… Hay última hora, ¿eh? Hay última hora. Continúa. Última hora. Muy mala para nuestros intereses. Ha reservado Frank Warren el 29 de abril el Wembley para Usyk. contra Fury, que está muy cerca del acuerdo. Siempre, siempre… Aneto con los cojones. Siempre se coincide… Va a pinchar. No, el 29 de abril hay otra, ¿eh? También. ¿La tuya? No, ingleses. O de Estados Unidos. No, hay otra de Matchroom, creo, ¿no? Ahora te digo, la tengo aquí. Vamos a quitar el negocio. Pero luego alguna la quitarán. Hombre, pues Fury Usyk no tiene plena de que la vayan a… No, pelea Berchil. Eso es. Este coño. Ah, bueno, vale. Y hace también John Miggaz el europeo en… En Francia. En el 28. No, el 29, eso. El día antes. El día antes. Beryl Ortiz contra… Lo he visto ayer y… Sí, tiene un nombre. Tengo menos redentía. Es el mismo chico, yo creo, que el otra vez, ¿no? Que habían cancelado por… Porque había… Había la… A ver. Que tuvo apendicitis o una cosa de estas. Es que no me acuerdo. Tengo tantas cosas… Un ucraniano, ¿no? Un ucraniano no, pero tengo tantas cosas en la cabeza que al final no… De todo que me los pelo. Sí, efectivamente. Eh, 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 McKinson. Hostia. Javi, ¿has pagado 1.200 pavos por la entrada de Wisin de verdad? ¿En serio? Yo sí. Ahí lo pone. No creo. No creo que sea la verdad. Aunque está suscrito, iba a decirle… Seguro que no está ni suscrito, pero no… He visto… ¿Es con mesa, no? No sé, ¿sas con mesa? Eh… Habíamos hablado el otro día de… De los precios del pay-per-view de Londres, de la UFC. Uh-huh. El que va justo después, en Miami, de 150 a 1.250. Es decir, que estaban en Londres como al doble. Hostias. Pues sí, ahí queda. El dato. Bueno, para los que dicen que las entradas están caras siempre, pues mira, en UFC también están caras y… El frío dato. Es una buena pasta. Bueno, ¿qué? Noticias de fin de semana. Resultados. Bueno, es que rápido. Rápido y conciso. No, es que, Oscar, no has visto… Tienes prisa por irme a casa hoy. No, no la… ¿Qué onda que San Valentín? ¿No la has visto como me dio prisa el tío? Yo tengo hambre, macho. Te puedes cenar ya si quieres, eh. A ver, campeonato de la Unión Europea del Supergallo. Gerard Nelojan ganó a Florian Montels. Es interesante porque en esa categoría tenemos ahí a José Antonio Sánchez Romero que pelea este finde. El que habíamos hablado la semana pasada, el Europeo del Semipesado, Asés contra Faure, se aplaza una semana, un mes, al 11 de marzo. Y en San Antonio, Oshaki Foster, campeón mundial WC Superpluma, ganó por decisión unánime y bien ganado, 116-112, 117-111 y 119-109 a Rey Vargas. Joder, me sorprende. Era un paquete, macho. No, yo desde aquí voy a hacer un llamamiento… ¿A los paquetes? ¿A los paquetes? No, aparte de eso. Y le voy a echar un capote a mi colega Sito, que hace ropa para abusadores. No puedes ir a hacer un mundial. O sea, mira, estoy de acuerdo que hay muchos chavales que debutan y ya llevan unos pantalones que se creen Mayweather. Eso tampoco me gusta. Hay que ser… Un término medio. Un término medio. Pero no puedes ir a hacer un mundial como Vargas y llevar unos pantalones más feos que su puta madre. No puedes, tío. No puedes. Hay que tener un poquito de… Bueno, Beterbiev peleó… De negro. Con unos rival negros. De negro, pero… Y lo único que rompía el negro era la publicidad. Ya, pero básicos. Sí, bueno. Pero es que estaban… Podría darle un poquito de fantasía también, ¿sabes? Bueno, sí, sí. Pasa nada. Claro que sí, pero bueno. Antes de que sean simples o pasarte… Me acuerdo una vez… Mejor simples. Sí, no, no. El de… En Estados Unidos, un boxador que… Bueno, no debutaba allí. No español, ¿eh? Era ese extranjero. No debutaba allí, pero era su pelea de debut en Estados Unidos. Y se gastó toda la bolsa en la ropa. La ropa que llevaba… O sea, cuando acabó la pelea no le pagaron nada. Te decía una cosa. Los chavales que debutan… ¿Cuánto cuesta un pantalón de esos? No sé por qué. Puede ser de todos los precios. Sí, bueno, vale. Pero habitualmente… No sé, los de Fight Level, que son ingleses, creo que son 500 o 600 pavetes bien, ¿eh? Sí, puede ser. También te digo, están… Está el sitio más remontado en el dólar, ¿eh? Muy… Tanto crema. Eh, tanto crema. Bueno, están bien guapos. Pero eso, que aquí en España debutas entre la licencia y todos hacen traje. Ahora ya hay cultura de así. Bueno, eso está bien. Vierten 400 pavos o 500. Está bien. Sí, no, que está bien. La industria crece. Está bien, está bien. ¿Cuánto cuesta la licencia? Más bien, más barata, hombre. Las pruebas. Por ahí andará. Bueno, si te tienes que hacer las pruebas y tal, 300 pavetes, fácil, por ahí. La tasa, unas 400, sí, más o menos. O sea, que en la primera pelea pierde el dinero. Sí, eso es. Está bien. Eso es. Ahora hay que hacer esa inscripción de nueve meses para que pueda pagar este año la licencia, que la tengo que renovar. Y el pantalón. No, el pantalón… Yo creo que voy a seguir con el mismo. Yo, mira, eh. Aunque… ¿Sabes quién hace unos muy chulos? La madre de Nico. La madre de Nico. Ya sabía. A él se lo hacía y a Joana también. ¿Se los hacía ella? Sí, sí, lo sé. Porque no sé qué día lo hablamos. Luego está Sergio García, ¿no? Sí, que ya ha hablado mis pantalones de 2016. 2016 no, pero… Se lo regalé yo. Con Chaka fue el debut de ese pantalón. Yo creo que uno antes, eh. No fue esa. Se lo hablé yo también con John Carter, que una vez en el podcast se lo comentaba y decía sí, es uno de publicidad que me regalaron, o sea, un sponsor que me lo regaló, dice ahí voy con él. Que además, porque cuando peleó contra la Rinaga creo que salió sin camiseta, sin bata ni sin nada. Salió con el pantalón y… Con lo opuesto. Vamos, vamos, sí, sí, sí. Con lo opuesto. Mira, yo es cierto que cuando debuté, aunque me los haga ahora, siempre son como… no me gusta que sean demasiado extravagantes. Me gusta de como más simples, ¿sabes? Y yo cuando debuté, dije, yo voy a usar siempre el mismo. Pero luego, pues justo, me empezó a patrocinar Rude Boys cuando entré con Maravilla Boss y me regaló uno y ya se me puse también, mazo tiempo. Lo que pasa es que era tan corto que se me subía encima que cuando peleaba, me violaba. O sea, eso es una putada cuando alguno se lo hace ni no sé por qué, o está mala medida o alguna cosa, es una putada muy grande. El pantalón es importante. O sea, es importante que te quede bien. Sí, sí, sí. Y que no pese y esas cosas, porque hay pantalones por ahí que luego pesan un quintal. Bueno, yo cuando peleé… Porque no cogen agua o tal. Claro, cogen agua, sudas, no sé qué, al final vas arrastrando ahí dos kilos de pantalón. Yo cuando peleé con osado, me lo hice nuevo para esa pelea. Y le había dado el antiguo asito para que me lo hiciese la medida igual. Porque digo, soy igual, házmelo igual. Que me lo hizo él también. Pues típico de creadores. Me dice, no, te he hecho la cinturita un poco más grande porque vi que te cuestaba como donde te lo subías. Me lo trajo, me lo probé y le dije, ponme una goma o algo porque esto se me va a subir. Sí, digo, 100%. O sea, no lo tenías que haber tocado. Es que yo alguna vez he peleado y se te sube el pantalón y eso… Tiene que ser una putada. De hecho, te cae cada poco. A Sergio a Maravilla le pasaba mucho eso, que se le cae el pantalón y tal. Y aparte de que, coño, hay que guardar como una estética también. Y que pase eso, pues queda feísimo y aparte que estás incómodo. Sí, súper incómodo. Si se te sube, no puedes bajártelo porque cuando te lo bajas, te bajas la coquilla. Y cuando se te baja, si te lo subes, te subes la coquilla también. O sea, que es que es muy incómodo. Muy, muy incómodo. Dicho esto, si alguien quiere regalarme un pantalón, que hable con AG Boxing. Que hable con Sito. Y tiene la medida. En la cabrera te hará el pantalón a la madre, Nico. Ya ves. No, y lo de Foster, aparte de lo del pantalón de Rí Vargas. Pues sí, es verdad que era un paquete. Pues al final se había boxeado el tío. Al final… Bueno, ya lo dije en el podcast de Álvaro. Hoy que lo has sacado, ¿no? Hoy, sí, sí. Lo dijiste ayer, pero la gente lo ha escuchado. Yo recuerdo perfectamente cuando peleaste con él, que aquí estaba hablando de que pelearas con Rudy Encarnación. Que está muy bien, pero estamos hablando de cosas diferentes. Es verdad. Me acuerdo como si fuera ayer. Poco menos que eras un cagón porque ibas a Estados Unidos a pelear con un tal Foster, Hollywood, y no peleabas aquí con Rudy Encarnación. Entonces, en fin. Y a cada uno que saque las conclusiones. Obviamente, quizá a la larga nos hubiera venido mejor de la con Rudy Encarnación. Sí. Porque yo creo que hubiera sido una pelea que hubieras ganado bien. Pero sí que es verdad que esa noche te enfrentaste a un boxeador, pues que es el nivel que vimos el sábado. Y un futuro campeón mundial que… La pelea que diste fue una pelea muy, muy buena. De un nivel altísimo y salió mal. Podría haber salido bien que tuvieras corona. Si hubiera salido bien, nadie lo valoraría ahora tampoco. No, hubiera sido un torcebotar de Oklahoma. Me pareció un boxeador difícilísimo. Hostia, yo todavía ahora le veo mucho mejor que ese día. Hombre, va a ganar Miguel Román, o sea, ha ganado peleas muy buenas. Yo creo que ha ganado mucha confianza. Porque esa pelea es como que ha cambiado de entrenador, la hizo ya bien, y luego fue ganando en confianza. Y es que me dijeron que tiene un alcance de 1,82 y es muy bajito. Pero has tirado muy bien los brazos, lo hacían muy bien. Y cuando lo hizo conmigo, como que no lo… Estás peleando y tal y como que no te fijas tanto. Y he visto el resumen con Vargas. Hostias. Es muy habilidoso. Y mira que Vargas es largo. Es que Vargas no le toca… Ya, ya, ya. Una vez creo que le he dado un jab. O sea, yo me he quedado flipado. Me he quedado flipado. Flipado. Gracias a esos 14 meses ahí suscrito, Marío. Ah, estuvo en la cárcel cuando… Ah, ¿sí? Sí, se pone de jabico. ¿Quién? Eh… Hostia, salió de la cárcel para pelar con Jung. Sí, claro. Sí, le iba a decir, se me ha olvidado. Estaba la foto cuando lo detuvo la policía, estaba en internet. Cuatro meses antes de ver contigo. Tenía los ojos como dos farolas. Es verdad, es verdad. O sea, que… Como buen boxeador estadounidense. Tío, sí, sí, sí. Lo pillaron. No estuvo en la cárcel, creo. Estuvo, creo que estuvo en… Igual estuvo dos días o una cosa. Que hay mítico que durmió… Pero… Cambió el chip. Ahí. Bueno, y ya está. Y no pasa nada. No. Todo lo contrario. Pero vamos, es que… Que joder. La verdad que a mí me parece que ahora mismo… Lo que sí que le veo es que igual por el estilo que tiene, le va a costar ganar dinero. O sea, quiero decir, como ser una estrella y ganar dinero, ¿sabes? Bueno. Bueno, también si es un poco como un tío de la calle, así, hablando un poquito regular, también moverá… ¿Qué más campeones hay en ese peso? No te digo yo ahora mismo. Stevenson ha subido, así que nada. Óscar Valdez. Maravilloso. Navarrete. La gente. Puede ganar a todos, ¿eh? Sí. No, no, es que les puede ganar a todos, pero… Pero… Y encima no son ninguno de Matchroom, creo, ¿no? O sea, que… Estarían con un BVC. Es muy factible que unifique, ¿eh? Sí. O sea, cuidado. A ver qué pasa. Son palabras mayores. Él firmó con… Bueno, él firmó después de nuestra pelea con Nivella y luego con Probellum. Rakimov. Rakimov 7-2. No, está Navarrete. Y los otros dos… El IBF Vacante. No, IBEF. Super Pluma, ¿no? Sí. Y Héctor García. El que peleó contra… Héctor García, el que peleó con… Contra Gerbonta. Gerbonta. Navarrete es WBA y el IBF está libre. Rakimov es el que pelea con Cortina, ¿no? ¿No es el que gana a Barret? Ah, vale. Sí, 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 claro. No está aquí establezado. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, pero que puede juntarse con WBA, por ejemplo. Claro, las otras dos son de PBC. No. Navarrete es de top rank. Bueno, vale, pero se puede hacer. Y… Hostia, Navarrete igual si le monta una batalla y… Y pegando fuerte y tal, se le puede complicar. Pero es que es muy habilidoso el cabrón, ¿eh? Es muy, muy habilidoso Foster. La verdad que a mí me gustó mucho con Vargas. Es cierto que Vargas tampoco… Sí, estaba un poco de bajón. Estaba un poquito de vuelta. El señor que tenía en la esquina… No, no sé. Tiene 400 años. Bueno, de sabiduría. Hostia. Pues le… Bueno, es verdad. Que ya leí porque dejó a… Se separaron. A Beristain. Sí, porque, bueno. He leído lo de… Lo de Vargas. Que en plan… Que no iba al gimnasio a entrenarle y tal. Que llegaba allí, no había nadie. Que no le entrenaba. Como que no estaba pendiente de él y tal. Y que… Eso dice Vargas. Me parece raro. Eso dice Vargas. Me parece irregular. A Beristain. No. Bueno. No es la primera vez que escucho esa historia. A mí me parece rarete. Habrá que escuchar la historia del otro lado y sacar una en el medio. Sí. Nunca vamos a saber qué es lo que realmente ha pasado. Pero sí que un mazo de comentarios de muchísimos mexicanos. Hablan de que… De que se notó que no estaba en la esquina… Ni un nacho. Eso de… Eso ha notado otro mundo. John casi… De todos los comentarios que he leído han sido un poco así. Bueno. Tampoco es que Vargas haya sido un… O sea, era un campeón bien, pero que tampoco era… No, hombre. No dio esa otra superhistoria, pero… Claro. No era mal campeón. Tuvo un punto muy emocionante. Realmente tuvo un par de peleas buenas. En el supergallo. Pero luego… Pero míralo. Ya está. Campeón en dos divisiones, ¿sabes? Y una de esas peleas fue cuando le vio el 8. Y ya para él Vargas es Dios, ¿sabes? Pero, eh… Internacional… ¿Qué le habías ganado? ¿Habéis apostado algo, no? Sí, pero se lo dije y no se acordó lo que a mí me ha apostado. No, no. No me has apostado nada porque yo sabía que iba a ganar Foster. 100%. Y es que ganó muy bien, ¿eh? O sea, ganar así tu primer campeonato mundial con un tío que ha sido… Tu primer campeón mundial. Sí, sí. No, tiene un mérito de la bestia. Y sacarte bien… Yo solo espero que ahora no esté un año parado. Claro. Que es muy típico también de BBC. Ya. Que por lo menos haga una defensa pronto y se ponga… ¿Tienes una noticia de New Boxing era? Que yo sepa… Sí, pero no me la han terminado. Es verdad, sí, sí, pero no me la han terminado. Vaya. El sábado, velada. El sábado, velada. Compensa. No, sí. Espero… Bueno, de hecho esta noche me dejan la cosa terminada. ¿Veladón? ¿Veladón? Es mejor ir a verla allí. Al Metropolitano. Sí, sí, sí. Los que podáis ir, los que estéis de Madrid, ir allí, comprar la entrada. Así vais a Óscar por ahí, le saludáis. Eh, somos del chat, tal, o salgáis una foto con él, le invitáis a cenar luego, si eso. Y… Y los que no, pues lo veis desde casa, desde Twitch. Podéis llevar comida también allí, a la velada. Hostia, ¿qué he comentado? Este que ha entrado, ¿qué he comentado? A ese… Habiendo también de un Opel no sé qué, si se está… No, pero el del Opel es porque siempre que se inscribe pone… Llevo esperando desde la velada de Málaga a que el Opel Corsa Gris se mueva de la segunda fila. Dos meses llevo viviendo aquí por su culpa. Siempre pone eso. Lleva 14 meses poniendo esas cosas. Y ya lo primero, imagínate, estaba aquí… Hostia. Tenía como tanto tarde y de repente decía… Oye, que el del León Azul… Bueno, el del Noche qué, que lo aparte. Y digo, pues yo no tengo ese coche. Bueno, el Emilio este… No, 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 espérate, que me interesa lo que pone de este pozo femenino. Joder, Emilio, la gasliada, Emilio, tío. ¿Vas a narrar la velada? Sí, claro. Álvaro y yo. Está bien, ¿eh? Las bufas son una de las principales señales de madurez en las mujeres. Madre mía, Emilio. Mete un ratito de expulsado, crack. Tío, ¿por qué no te puedo expulsar desde aquí yo? Ah, sí, sí. Ah, déjale, tío. Un ratito. Un ratito, le he hecho. Pero no lo puedo echar. ¿Esto qué es, la Kings League? Ah, no, no, déjalo, hombre. A la siguiente… ¿Esto qué es, la Kings League? Hombre, advertencia primero. Advertencia. Advertencia, advertencia. Joder, lo que tienen montado… Joder, ayer me estuve riendo… Sobre todo, lo que me encanta es que hoy iba en el coche y creo que el plato es todo un croma. O sea, todo lo que nosotros vemos realmente es todo verde. Está en un sitio todo verde. Es como tiene que ser como raro para ellos, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que es un croma, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. Creo que sí. No lo sé. Vamos a tener que poner aquí un croma. Tienen… Tienen ellos… ¿Te diste cuenta? Tienen ellos… El patrocinador de la cena es Urban Poké, mal. ¿Sí? Claro, ellos tienen mal dólares. ¡Ah! ¿Por qué no es el croma? Urban Poké. Joder, John, no estás en el marketing digital, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Amigos de Urban Poké. Eh… Yo creo que el primer día dijeron que es un croma. Yo creo que es un croma, sí. Yo este sábado voy a la velada aquí de Córdoba. Bueno, pues eso. Hay que ir a apoyar algo. ¿Va a haber cartas en la velada? Estaría guapísimo hacer cartas en la velada. Y de repente que se peguen los entrenadores. El promotor de la velada que se pegue con alguien. ¿Has que estaría bueno eso? No sé, hacer cosas. Tengo un tiempo muerto y sacar… No, mira, este viernes voy a la velada de Jordi Wilde a coger ideas. A ver qué podemos hacer en boxeo. ¿Se puede saber dónde es o no? Yo no sé dónde. Yo voy… Yo sé que es en Barcelona. Es en Barcelona. Bueno, me ha mandado Nordin la acreditación. Ubicación secreta. Es ubicación secreta, sí. Solo se puede ir con invitación y no hay entras a la venta. Yo voy gracias a Nordin. Tiene más cara que espalda el cabrón. Por si me está escuchando. ¿Ya nos contarás? Sí, ¿no? Seguro que está guapo. Sí, y los que vayáis a la de… Sito, el Sito está por el chat, pero escondido. ¿Cómo me he tirado ahí para que te compren pantalones, eh? A G-Boxing, que lo sepas. Va Alfonsito con Spursito, la verdad, de Jordi Wilde. Sí, sí. Yo con Spursito ya estuve una vez. Que le entrené porque es amigo de Nordin, así que estaremos juntos. O sea, ¿que no va el Chup Chup? Hostia, no va el Chup Chup. ¡Ojo, eh! Hostia, ahora que ha puesto uno a apagar todas las luces y con dos focos señalar a los dos del público que muerte súbita. Pues ahora, en la NBA, en la NBA, fue en la NBA, me lo enseñó Necan ayer, o en hockey, ¿dónde es lo de la Kiss Cam? En todos. En todos. Todo el Deportamento. Pues en vez de eso, lo que ponen ahora es como unos actores de alguna película de Pixar, y los buscan por el público y les enfocan. ¡Buah, buenísimo! Eh, también en el Sevilla. En el estadio del Sevilla lo hacen y no me acuerdo con cuál hubo polémica, que en plan que le sacaron. No le hizo mucha gracia igual. No le hizo mucha gracia. O sea, pues es guapísimo. A mí verlo me hizo mucha gracia, la verdad. Que los que estén en Córdoba y que puedan ir a la velada de Córdoba, pinta muy bien. Sí, hombre. Yo, mi pronóstico es que creo que va a ganar Navarro. Por temas de curro no he ido, pero… Puede ser el nacimiento de… De una estrella. De una estrella, sí. De una estrella nacional, al menos, sí. Y además creo que va a haber un ambiente… No, no hay tele en Córdoba. El público está… O sea, el público en Córdoba está haciendo… El equipo está haciendo campaña. Se venden las entradas allí. Sí, y además como que si eres socio es más barato. Sí, se lo ha visto. No, muy bien, muy bien. Mola, mola. Eso está muy bien. Yo no lo sabía. José Luis Navarro, padre, su hermano, jugó en el Córdoba. Yo jugué en el Sporting. Lo sabía. Es una familia… Una genética privilegiada. Me lo contó el otro día que estoy hablando con él para un… Porque va a sacar la semana que viene de… ¿Nunca has visto a Navarro con una camiseta del Sporting a entrenar? Súper antigua. Bueno, súper antigua. De los noventa y pocos. Muy antigua. De su tío. Para nosotros es muy antigua. De su tío. Claro, a mí me llamó la atención. Digo, que hace este chaval con una camiseta que luego me contaron que era su… El sobrino del jugador. Sí, sí. Que nos habéis dado cuenta que desde que dije como de bromas lo de la política… Mira, que iba para futbolista también y se chascó la rodilla. ¿Quién? ¿El cazador padre? No, no, no. ¿No, no? ¿El cazador padre? ¿El padre iba para futbolista? Sí, sí, cazador padre. Ah, el padre. Ah, vale, vale. No, no, el hijo tenía clarísimo desde… Sí, sí, sí. Me dijo cazador padre que él pues que nunca le insistió y que el chaval que siempre quería que le pusiera manoplas y él pues tampoco le hizo mucho caso porque sabía que el deporte era muy duro pero que desde siempre que el chaval lo ha tenido clarísimo. Mira, pues yo creo dos cosas que están bien hechas. Uno, que a tu hijo no le puedes exigir que haga y tal. Y dos, que no sea el padre el entrenador, tío. Eso me parece la hostia porque podría haber sido… Le dice, no, yo te entreno, tal, no sé qué. Hombre, le entreno un tiempo pero sí que está bien que he llegado a un nivel, sí. Hostia, es que hay en muchas carreras de muchos deportistas que su padre es el entrenador y mal el business. Sí, hay veces que sale bien, esa dupla hay muchos ejemplos, pero hay otras que salen muy mal. Sí, sí, sí. Te molestaría hacer sparring con él. Es que es muy grande para mí, eh. Me dio 1,90 y… Es alto, es alto, sí. Es grandote, sí. Es muy, muy grande. Es un supermedio muy grande. Y además creo que vive bastante cerquilla del peso, o sea, que no es un tío que se vaya… No, no, no tiene esa pinta. Y yo le he visto hacer guantes un par de veces, o tres creo que con la Adri ha hecho, sí. Y muy bien. O sea, a mí me gusta como sea… Además él tiene… Es muy joven, tiene 22 años, o sea, que puede seguir creciendo en peso y tal, o sea. Sí, muy joven, sí. Yo creo que tiene margen para poder como desarrollarse muscularmente, hacerse como más maduro muscularmente y aún así seguir dando el peso, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, porque además luego con el semipesado ya hay… Hostia, ya es 81, ¿no? Sí, ya son más cambios, ya son cambios. El pesado son 79 y pico, sí. Bueno, 4 kilos. ¿Qué estaba diciendo? Sí, ha hecho sparring con Guinea-Taglia. Sí, pero últimamente no. Porque como… O sea, ellos han dicho que son compañeros de equipo, que tienen de nexo a Tocha Morote, que si peleasen, pelearían por… Vamos, a mí me lo dijo Navarro y me lo dijo Guinea. Si es un europeo y se paga bien, pues sí. Si no, pues… Entonces, bueno, que ampara también a hacer sparring un poco, yo creo que también por eso, no vaya a ser que haya la opción de aquí a dos años. Que estaba diciendo, que desde el día que dije que podríamos hablar de polémica todas las semanas, siempre ha habido al final algún tema. Ahora, un tema que es recurrente… Nosotros tenemos una idea que tenemos que defender, que ha dicho Óscar, que es lo de las entradas del Wittin. Es verdad, no, porque la gente… Yo entiendo que es dinero y que, coño, que no estamos acostumbrados a eso, pero es verdad que un poco los dos o los tres tenemos la misma… el mismo pensamiento de que en cualquier… en Inglaterra o Estados Unidos es el precio que suele ser con ese tipo de veladas. Incluso veladas más malas. Es un… es… joder, vamos a ver, si… yo es que estoy harto de leer a la gente… No, que queremos veladas como la de Reino Unido. Pues aquí tenéis una. Wittin Center, los mejores contra los mejores. Y eso que no sea… que todavía faltan peleas por desvelarse, que yo salgo una y es una velada que es la mejor en muchísimos años en el boxeo nacional. Ha entrado una empresa nueva, además, junto con la gente de Kerman que no tiene nada que ver, que en el mundo de la música lo van a hacer muy bien y lo que pasa es que este tipo de veladas, pues, son los precios de que manejan porque al final allí todo el mundo cobra. Ah, John Faye va a cobrar. Hombre, ponnos sueldos de Reino Unido. Y mira, no es que nos pongamos sueldos de Reino Unido ni nada. La movida es que tú seguramente… Las peleas tienen sueldos de Reino Unido. Pues es que entonces no podemos hacer esas veladas en España. Claro, claro. Entonces luego no llenéis los foros de… es que vaya mierda, es que… veladas, spoiler. Pues ya, no se pueden hacer estas veladas. ¿Cuánto pensáis que vale la velada? ¿25 euros? Es que es… cuando salgan todas las peleas… Claro, ¿qué precio le pondréis a esas… ¿Vais a ver que son veladas? No, es que no se puede poner todavía. Es muy cara. Es una velada de mucho precio. Cuando se vean todas las peleas es cuando hay que decir… Vale. Más alquilar el Wizzing. Más el Wizzing, claro. Madrid, etcétera. O sea, es una velada muy cara. Yo sé que es un precio elevado, pero… Y claro. Creo que merecerá la pena porque el evento es… Y también hay una cosa. Si llenasen el Wizzing, pues seguramente podrían ser más bajar las entradas. Pero por muy buena que sea la velada, no se va a llenar ni de coño. ¡Ojalá! Hacer esta velada en España sin televisión… Es muy valiente, ¿eh? Sí, sí. Es tener unos huevos enormes. Pero que ya no es solo… Es que… Que por el tipo de peleas que son la velada global y tal. Vale, que eso está claro que por eso lo vale. Pero yo no entiendo a la gente, tío. Peleamos bastante tiempo los boxeadores profesionales. Te gusta el boxeo. Dices que quieres apoyar el boxeo, que no sé qué, no sé cuánto. Y seguro que luego esos entapavos te los vas a gastar ese fin de semana en cualquier otra cosa. Que habrá gente que no también. Y cada uno tiene sus prioridades. Pero entonces luego que la gente… A mí lo que me molesta es que la gente se abandere de… Yo quiero que el boxeo crezca. No, quieres que el boxeo crezca. Pero si tú no pagas… Lo veo desde casa pirata. Yo he ido a muchos conciertos en el Wizzing, sin ir más lejos. Y los conciertos es una pasada lo que vale la entrada más barata. Sí, me imagino. Y no son grupos… No son los Rolling Stones. Son grupos normales. Normales. Y son muy caras las entradas. Entonces es que… Son precios que yo creo… Hombre, yo creo que si haces un campeonato de España y cuatro peleas más, pues un precio que es una locura. Pero es que son peleas que… Cuando se sepan todo yo creo que es… Son una velada muy gorda. Muy gorda. Lo que se va a hacer es una velada, un evento muy gordo. Claro, es que es eso. Es un evento muy gordo. Me voy a decir más. Yo he ido a muchos años viendo a vos en España. Creo que nunca he visto una velada tan potente como esta. Puedo haber visto campeonato de Castillejo o tal, pero con tantas peleas buenas no la he visto nunca. Pero, John, yo que quería ir tengo que pagar transporte, hotel. Estar allí, las entradas en este precio son 200.000. Que yo entiendo. Sí, que sí. Sí, que yo entiendo. Pero es que estos eventos valen eso. Si vosotros pagáis 20 euros y van 2.000 personas, ¿cómo vamos a cobrar nosotros? Queremos que los boxeadores puedan vivir de esto, que no sé qué. Pero al final tenemos que remar todos. A ver, que es que no cobran solo los boxeadores. Claro, claro. Aparte de eso. Es que cobra el que pone las sillas, el que limpia, el de la seguridad, el del hotel, las comidas. Es una serie de gastos. Una velada es un… Y esta velada tiene muchísimos gastos por fuera que la gente, que el aficionado no ve. Y luego, bueno, sobre todo eso, hacerlo en el Wissing Center es una locura. Es un sitio increíble, pero es que el alquiler es muy caro y es que requiere este tipo de precios. Tendrás que cobrar menos, dice Luismi. Luismi, más te tendría que cobrar todo el mundo a ti, cabrón. Te tendría que cobrar menos. Menos. Si cobramos menos… ¿Te quieres, Luismi? Sí, dile algo. No, que ha dicho, ya se ha metido con tu gorra. Me tiene muy enfadado porque me iba a llamar y no me ha llamado. Lleva tres días. Nada, va a su máquina. El Wissing tiene que costar una pasta. Claro, es que es eso. Es que tenéis que pensar que… Joder, es que tú vas a cualquier espectáculo que haya en Madrid, cualquier teatro y eso, y es una… Es que son… Es una pasta. 50 pavos. Estoy mirando el mejor ejemplo. Liverpool-Real Madrid, las entradas que hay cuestan 350. Las que hay disponibles. Estoy mirando cuánto cuesta el Madrid contra el Elche este… Voy mañana. Este… Mañana. Este día. ¿Cuál? Me ha invitado. Madrid-Elche. Pues miren, en un lateral, arriba del todo, 82 euros. Sí, me voy a invitar. A ver, un partido de Madrid. Arriba del todo, en un lateral. Te van a decir, no, es que es el Real Madrid. Claro, bueno, es que los que van a gozar en la velada… Es como si fueras a ver la Champions. Claro, es como si fueras a ver la Champions. No han ganado 14 campeonatos de Europa, pero han ganado alguno. Porque el Crema no ha ganado alguno, por ejemplo. O sea, es que es una velada muy fuerte, muy potente. Es que yo sé que son precios muy caros, que la cosa está muy complicada, pero yo creo que el que pueda tiene que hacer el esfuerzo. Claro, o sea, que yo entiendo que para la gente de fuera o para la gente de Madrid, pues que hay gente que es mucho dinero. Pero es mucho dinero eso o ir a ver el Real Madrid. Pero no, no, que no el Real Madrid. Que yo lo entiendo. Que tú te vas a un partido de primera división normalito y te vale… Sí, 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 lo sé. Y encima que lo tienes que ver con prismático. Sí, que sí, que sí. Pero que ya no es solo eso. Cualquier concierto, cualquier teatro. Cualquier teatro que dure tres horas… Que es un precio ajustado, que los precios del boxeo son bajos. Claro, son muy bajos. El problema es este… Cuando se pone el nivel de las otras cosas, porque el evento lo merece, pues se nota el cambio. Claro, mira, el escrito dice… Yo a Necane le regalé por el Amigo Invisible en Navidades ir a ver el musical de Matilda, que le mola más o Matilda y tal, no sé qué. Pues yo me gasté más y unas entradas que no eran la polla, pero porque valían así, las más baratas creo que valían 45 o 50 pavos. Que sí, que sí. Y el otro día fuimos a otro espectáculo, no sé qué, y al final son 40 pavos cada uno. Pero si es que cualquier cosa… Pero yo entiendo a la gente que lo razona. Porque no sé cómo se llama el que ha escrito en el chat de que, oye, a mí esto me sale tal y tal y yo no puedo. Vale, pues ya está. Es que es ilícito. Pero que luego hay gente que se queja por quejar. Está la cosa muy malita, pero que luego no pidamos veladas que no se pueden hacer. Claro. Llega esta gente, le echa dos huevos, hablando claro, arriesga un montón de dinero… Es que arriesgan un montón de gasto. Y luego el público no responde, no va a pasar más. Claro, es que aquí, mira, para que el boxeo crezca o todos remamos o no se puede. ¿Qué pensáis? Voy a poner mi pelea de ejemplo. ¿Johnfer Petrov vamos a cobrar 1.200 euros cada uno? ¿O qué? Pero tendremos que comer nosotros. Es una pelea muy dura que si no, no se puede hacer. O es unas bolsas grandes, unas bolsas bien o no se puede hacer. Yo creo que el problema está en los que van de Sénicas, que ponen tres tweets y se creen ministros. Hablando de ese tema, si mañana montase una promotora a un tío como Ibai aquí en España, ¿creéis que daría un salto el boxeo de España? No, porque las entradas serían caras, porque él tendría que recuperar la inversión y no… Pero es que nadie quiere perder dinero. Y no, la gente seguiría sin pagarlo. El problema es que la gente tiene que ir también a los recintos. No es que alguien venga con dinero, porque pueden venir con dinero, pero en cuanto pierdan dos veces se va a ir a tomar por dinero. Claro. Bueno, ¿qué le pasó a Matsu en España? Sí, bueno, y encima Matsu no funciona así tampoco. Sí, pero bueno, ha habido más cosas. Prácticamente todo pagado con la televisión. Pero aún así, ¿sabes? Es que a nadie le gusta perder dinero. Yo creo que está haciendo las cosas bastante bien en el sentido… Mira, quedan más de dos meses, ¿no? Sí, quedan más de dos meses. Se están anunciando ya los carteles, van sacando las pelas progresivamente, hay promoción. Es que no se le puede… Claro, y seguro que hay otras reprensas. O sea, no está guay. Por ejemplo, Matsu en la última velada, coño, lo anunciaron una semana antes, los precios y poco más, se los recordaron. O sea, promocionalmente no fue muy allá. ¿Una velada de ese tipo puede costar más de 1.000? Sí. ¿Más de 100.000? Ah, más de 100.000. Sí, bastante más de 100.000, pero bastante más. Es una inversión muy arriesgada lo que están haciendo. Es una velada muy cara. Y si hacerla sin televisión, es muy valiente lo que están haciendo. Sin televisión que ponga pasta encima. Claro, claro. Sin un contrato de televisión. Sí, sí, que te diga… Vamos a ver. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, lo que pasa es que, como lo digo yo, parece que es una gilipollez. Pero… No pienses eso, yo no pienso eso. Lo valiente, tú eres un pelota. Lo valiente no es hacer lo que hace Top Run o lo que hace Macho. Es una cosa normal. Ellos tienen un presupuesto de televisión y la televisión le dice, quiere una velada de 200.000 euros. Y le ponen los 200.000 y hacen la velada. Claro, claro. Se llevan sus 5, sus 10 y ya está. Las entradas, la publicidad, tienen sus acuerdos. Lo que es arriesgado es cómo se hace el bolso en España. Que eso, bueno, Samsung no lo entendería jamás. Flipa en colores. Claro. Eso de que tú llegues ahí y le dices, voy a hacer una velada. Dices, ¿qué presupuesto tienes? No, ninguno. A ver qué entradas se venden. Eso, un británico o un americano… El flota la cabeza. No entenderá jamás. Dice, ¿cómo un promotor va a hacer eso? Es que es lo que hablamos siempre, que aquí en España traen a Canelo, ponen la entrada a 200 pavos, porque es Canelo contra no sé quién y no se llena. Y cuando venga UFC a España, si viene por Ilia… Eso se va a llenar porque de Europa va a venir mucha gente. Se va a llenar porque… Sí, pero españoles no van a ir. Sí, hombre, irá gente. Sí, irá gente, pero no… Pero no para cubrir, ¿no? Pero yo tengo el… O sea, hace muchos años que comprobé esto y cómo funciona el público en el sentido de que… No te hicimos una velada, te hablo hace como 10 años, en la plaza de toros de Parla. Nos la dejaron gratis, la plaza. La plaza de toros, el ayuntamiento. Dijimos, venga, tomad por saco. Había cuatro peleas profesionales y como ocho amater. Dijimos, venga, ya que es gratis y tal, las entradas a 10 euros. Y va la misma gente. Fue 300 personas. La misma gente. A 10 euros la entrada. Vale, obviamente, no era un campeonato de… Pero, joder, eran peleas profesionales, ocho amater. Esto no era una velada, 10 euros. 10 euros. No vino nadie, 300 personas. ¿Qué te cuesta lo mismo que ir al cine? Entonces, ahí lo comprobé. Y dije, esto está muy jodido. Bueno, hay sitios donde regalan entradas o son eventos gratuitos que pagan a alguna organización y tal. Si el problema es lo que decimos siempre, que nosotros estamos como dentro de un ecosistema que creemos que hay millones de aficionados del boxeo y la realidad no es esa. Es que cualquiera que se hace llamar aficionado del boxeo, hay… O sea, cualquiera no. Muchos de los que se hacen llamar aficionado del boxeo y tal, si tienen cualquier plan mejor, cualquier plan mejor, te digo, irse a cenar ese día, no va a ir a ver la velada. Porque no tenemos… En España no hay cultura de, hostia, que pelea no sé quién y no sé cuánto. Vamos a ir a ver la velada y nos tomamos unas cervezas antes y no sé qué, no sé cuántos. El problema son las redes sociales. Porque tú estás en tu mundo y tú piensas que todo el mundo habla de eso. Pero es que luego sales a la calle y la gente no se ha enterado de que hay una pelada de boxeo o mucha gente se enterará porque verá un cartel y dirá, anda, si hay boxeo. Es que también eso es un problema en las redes sociales, que está muy bien para muchas cosas, pero vives en tu burbuja. Claro, vives en tu burbuja y a los aficionados es lo que yo creo que un poco nos pasa. No, a ver, lo que pasa, y esto es muy complejo y muy largo de hablar. En España pasó el problema que pasó con la televisión y tal y con la prensa y el boxeo se fue al carajo. En España se había afición de boxeo en los años 60, 70. Pero se perdió todo. Había pabellón lleno, 20.000, 30.000 personas, incluso. Podemos ir incluso más atrás. Pasó lo que pasó con la prensa y con la tele y se perdió la cultura y la afición. Entonces es muy difícil levantar eso después de 30, 40 años. Esto en Inglaterra, pues si en Inglaterra ir al boxeo es una cosa normal y es una cosa que, pues eso de vamos a ver el boxeo, vamos a ver a no sé quién, que es del barrio, esto, lo otro, y la gente va allí, lo que dices tú, se toma unas cuantas cervezas, se van a cenar. Sí, como un acto social. Un acto social. Más... Es como aquí ir al fútbol. Me gustaría saber si alguien se acuerda de cuánto valían las entradas cuando Kerman metió 10.000 o 12.000 personas en Mirivilla. Pero que estoy seguro que no valían 20 pavos, que la más barata igual valía 40 pavos. Yo creo que igual la más barata sí. La presión social hizo que la gente dijera, necesito ir a... Y me la gasto, claro. Porque van todos mis amigos, ¿cómo voy a ir yo? Nadie se planteó si era caro o era barato. Lo que se planteó es que era Kerman y tal, igual. Aquí en España de momento solo pasa con Kerman, con Poli en su día, cosas muy concretas, Sergio en Torravega, cosas muy tal. Entonces, por eso yo... Joder, me gustaría que esta velada saliera bien porque es muy valiente y demostrar que ojalá que salgan vayanamente bien y a finales de año hagan otra igual de grande. Claro, claro. Es bueno para todos. Es bueno para vosotros que sois aficionados y para nosotros y para todos, claro. Mira, 30-35 pavos. Claro, pero es... Claro, pero mira, en grada. De media, 35 en grada, ¿vale? Pero si metes 15.000 personas lo puedes hacer, pero van a entrar 15.000 personas, es que no se va a llenar. Claro, claro, te lo voy a decir, que sabiendo que van a meter un montón de gente, puedes ponerlo a 35.000. Mira, por ejemplo, me parece muy interesante el crecimiento de las MMA. El día 4 de marzo hay un evento de la compañía Wow en Vista Alegre, que hicieron el otro día la rueda de prensa, están haciendo una buena promoción y, bueno, tienen una cartelaria interesante. Contaba el CEO de la empresa que tenían reservada la pista y que ya están abriendo el primer anillo porque la pista se ha vendido o está prácticamente vendida. Pues eso es una buena noticia. Pero claro, estás hablando de que cuánta gente tendrá en pista y cuánta gente te está subiendo. Pues esto puede ser igual. Igual abren el primer anillo y abajo y no se llena. Es que ese es el problema. Si se llenase, pues seguramente podrían ser más baratas. Porque yo estoy seguro que ellos están haciendo unos cálculos y unas estimaciones para no pegársela a hostia padre. Porque lo que dice Óscar es que esta velada va a costar mucha pasta. Ya solo alquilar el Wisin es un día general. El precio de las de pistas hoy son… A ver, sí que es cierto que yo entiendo que… Sí, yo entiendo que hay mucha… No te vayas a casa 500, pavos. A ver, a ver, a ver. Ni 200 y pico. No entiendo. Es que yo estoy hablando de las entradas de grado. Yo digo las de 60 pavos. Las otras… También puedes ir a conciertos, te pones una pulserita… Claro, y pagas… O tienes un backstage luego con el artista… Yo las de 50, 55 creo que son las más baratas. Vale. Creo que la velada lo merece. Claro, esas de mil o así… Pues oye, ya… ¿Qué pasa en Estados Unidos con todas esas entradas caras? Que las compran empresas. Claro. Igual regalos. Que igual ellos… Claro. A los mejores directivos de 10 entradas, tal. Ese tipo de cosas. O una esponsorización. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Que igual la empresa… Claro, que igual la empresa que haya entrado con la gente de Kermann, pues… Pues igual tiene… Es otro… Ellos tienen una visión de negocio… Sí, claro. Pero igual ellos traen a público nuevo al boxeo que está dispuesto a pagar. Claro, exactamente. Exactamente. Venga, te compro 10 entradas de primera fila y me pones… Es un… Eso es. Cuatro rincones. Sí, o un compromiso que tenga por no sé qué. Al final… Bueno, eso es. Curioso, vamos a ver. Es precisamente para smoking y sombrero de copa. Sí, sí, sí. Al final, sí. Oscar Vival 1, me ha dicho. Me falta sombrero de copa. Pero lo conseguiré. Tiene un montón de extras, sí. La entrada… Pero yo también entiendo que la gente diga… Bueno, los extras… Sí, pero bueno… No pague la de 500, vete la de 60 o la de 50. Si es que además… Mira, coge la de 50 y te vas a comer a la de los torrenos que están al lado. Claro. Que está de puta madre. Y desde la primera fila de gradas, o sea, desde el primer tramo de gradas, se ve de puta madre. O sea, que no es que… Se ve muy, muy bien. Muy bien. O sea, que tampoco hace falta… La primera grada esta… Sí, la primera… O sea, la que… Se ve de… Sí, sí. Desde donde no se ve bien es desde la cabina que nos metieron a nosotros a retransmitir. No se veía un emilio. Tampoco se veía tan mal, ¿eh? Mira. El vaso… Yo no lo… El vaso… El vaso… O sea, tampoco se veía tan mal. O sea… Bueno, tienes que estar un poquito así. Es que… Yo es que todavía no sé dónde me gusta más verla para retransmitir. Porque desde abajo sientes unas cosas que no sientes en la cabina, pero lo ves peor. Y se te escapan cosas. Entonces, no lo sé. Ya, pero es que yo me he dado cuenta que veo muy diferente las peleas cuando las estoy retransmitiendo desde aquí o así o en directo. Yo… Hombre, es que en tele o en directo cambia todo. Es una puta locura. Es que eso cambia todo. Yo, de hecho, la pelea de Málaga no la vi en primera fila. La vi al final de todo. Desde lo de los vestuarios. Pago los 1.200 si nos hacemos un 2 versus 1 a los Jordi White. Venga, dale. Con los extras algunos van a acabar. Borrachos perdidos, hombre. Y sin los extras. Tiene pinta, tiene pinta. Me acuerdo yo en la última, la de Maravilla, los ingleses… Hostia, lleva una tajada… Pero claro, encima para ellos el precio aquí es… Es una broma, estaban descojonados sacando cachas. La que hicimos en Valdemoro, en la Plaza de Toros… También había ingleses. Los bares de al lado acabaron la cerveza. Acabaron los barriles de cerveza. No están preparados. Oscar Zardain levantando el pueblo de Valdemoro. Eso es bueno. Claro que es bueno. Para el ayuntamiento… O sea, para el pueblo. Claro. Eso al final genera riqueza. El otro día… Así que hacen 300 veces fiestas aquí… Claro, o sea, el impacto, por ejemplo, en Madrid no se nota tanto. Cuando fue tu pelea. ¿Cómo estaban los bares alrededor de la Plaza de Toros? Bien. Estaba arriba de gente. Claro, sí, sí. Bueno, todas eran de la velada, pero muchísima gente era de la velada. Sí, sí, sí. De fuera de Aranjuez que se desplazó para eso. Cuanto más pequeño sea el sitio, más impacto tienes. Y leía un comentario que lo que tiene mucho mérito, por ejemplo, es lo que han hecho en Coruña, que con un pro y varios amateurs han llenado dos veces el frontón, que son mil y pico personas. Eso tiene un mérito de la… Es diferente. A ver, es que no son cosas reñidas, es diferente. No, es claro, porque el sitio donde se hace es diferente. Es un pueblo. Sí, bueno, Coruña es una ciudad. Bueno, pero sí, pero… Coruña es un pueblo. Coño, pero cerca del gimnasio y tal, o sea, si tienen más ese… Pero a meter 1.200 personas… Sí, coño. Pero mira, por ejemplo, el otro día, la velada esta que pasó, lo del chico que vieron en el ring y tal. Había mucha gente. Con Néstor, en Oviedo, y había 700-800 personas con una velada solo a mater. Está muy bien. Sí, sí, sí. Empieza a ver… También te digo que fuera de Madrid es más fácil convocar a la gente… Sí, es que Madrid, Barcelona, el problema que tienes es que tienes mucho ocio y la gente tiene mucho donde escoger. Entonces no es tan fácil llegar. Estar en sitios donde hay menos ocio es más fácil. Y lo que dice la gente es verdad. Que te vienes a Madrid y te desplagas a Madrid y es una pasta. Aquilar es a pie de coger hotel… Es caro, o sea… Sí, pero que lo que dice Javi, o sea, llenar cualquier sitio, sea donde sea, es la hostia. O sea, es que llenarlo es la hostia. O sea, hagas la velada que hagas. Eso es muy bueno porque toda esa gente repite. Claro. Y vas generando expectación porque hay gente que se va a quedar fuera. No son cosas reñidas, son diferentes. Eso es. Dani Yanqui, ¿cómo preguntas si la pelea de mi hermano se va a ver en New Boxingera? Cabrón, si lo hemos anunciado, ¿no sigues el Instagram de New Boxingera? Es que sois unos huevones, tío. ¿Sois unos huevones? Sí, lo vamos a dar aquí la semana que viene. La velada, además… Además, voy allí a retransmitirla desde allí. Diferente. Este finde la retransmitimos desde aquí, Álvaro y yo. Pondré estas mesas así, yo creo, también. Ponemos la pelea ahí. ¿Puedo poner el iPad también? Tú lo que quieras, pues. ¿Por qué? Estamos jugándonos la vida y tal. Por tenerlo ahí y enfadarme un poco. La ponfe, digo. Ah. Por enfadarme un poco, seis y medio. ¿Pero cuándo es eso? El sábado. ¿Este sábado? Yo la pongo ahí, se lo veo y me cago en la madre del que sea porque fallan. Sí, este año… Me ha jodido el tema. Pero ¿por qué en España se pisan las fechas cuando hay grandes veladas? Bueno, no sé si se pisan las fechas. Sí, un poco. Yo creo que a veces se buscan fines de semana que se creen que son buenos… Exactamente. Y se va y se coincide. Yo, de verdad, yo creo que a mí… A nosotros nunca nos han contraprogramado en la vida. A nadie… Lo que pasa que, vamos a ver, es que no tiene nada que ver con la velada de Estados Unidos. Tú no piensas en el fin de semana. Claro. En hacerla… Venga, hazla este fin de semana por joder a tal. No, es que tú dices, a ver, que no haya fútbol. Claro. Que no sea puente. Es que tienes muchos variantes. Entonces, igual tampoco tienes tanto fines de semana. Claro, claro. Que no sea enero. Bueno. Que la cuesta de enero es muy complicada. O sea, el… Cuidado en agosto, ¿dónde la haces? En Madrid no puedes hacer nada. O sea… El 11 de marzo estaba programado en principio Brandon, el campeonato de la Unión Europea y el campeonato de España de Valdomira con… Con… Con Ardi. Que luego, como no ha sido con Ardi, se ha movido una semana. En el mismo fin de semana, tres. Es que al final… O sea, son ciudades diferentes, sí, pero… Entonces, joder, no, 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 yo no creo que sea a propósito el 90% de las veces, como puede haber algo de Maradín Quina, luego en otro sitio o algo concreto, pero… Es que no… Luego te pones a descartar y no hay muchos fines de semana. No, 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 no. Es que si tienes que ir pidiendo permiso a toda la gente, por ejemplo, en Madrid, que organiza veladas pequeñas y tal y no sé qué, al final te quedas en fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa en Madrid? Perdona, Álvaro. ¿Qué pasa en Madrid? 400 personas, 400 personas. Quiero decir, a mí igual me gustaría coger y juntarme con otros tres que hacen la velada el mismo sábado y lo hacemos juntos. Pero no se puede. Es que no llega, porque solo tenemos entradas. Entonces, es que no llega la venta de entradas, ¿no? No hay espectador. Claro, ahí falta un sitio, eso, mediano. Un sitio de 2.000 personas sería perfecto. Sí, 2.000, 2.500, sí. Pero mejor sitio. En Madrid. En sitio pequeño, por ejemplo, pequeño, o que no sea Madrid o Barcelona, por ejemplo, mira en Córdoba, Navarro, tuvieron que retrasarlo una semana porque iba al Castilla y jugaba al Córdoba. Y claro, es que tú veías el estadio del Córdoba, que están en primera red, y estaba a reventar. Entonces, claro, todas esas variantes las tienes que tener en cuenta porque te jode la taquilla. Hace años organizamos otros un campeonato, el Silver, el Sergio García, y cayó en un Madrid-Barça, lo tuvimos que cambiar a la semana siguiente. Porque es que te quita un montón de espectador, muchísima gente que se va a llevar a salvar. Ahí, volvemos a lo mismo, antes, que los aficionados del boxeo, no tienen el boxeo como una prioridad. No, hay muy pocos que lo tengan. Hay muy pocos. Por eso que al final, pues que todos tenemos que en ese aspecto remar un poco. Yo entiendo que los aficionados quieren mejores peleas, pero claro, luego hay mejores peleas. Siempre hay un pero. La movida es siempre un pero. No, es que ahora es puente, esta fecha... No, siempre pasa eso. No hay ninguna velada que digas, ha salido bien o ha salido mal, y no le pongas una excusa. Siempre es, no, es que la fecha, no, es que el rival... Pero es por la prioridad que tú dices. Claro. Porque al final, todo en la vida te puede tener un pero. Hablábamos antes de Germán. Si te creas la ansiedad y te tienes que ir a ver a Germán, porque todos tus amigos iban, ibas a ver a Germán. Germán o quien sea. Sí, sí. O lo que sea, sí, sí, o lo que sea. O lo que sea. Es tener un ídolo, hacer un referente aquí a nivel nacional o tal y... Es importante que este tipo de eventos la gente responda lo más posible, porque... Para que se puedan seguir haciendo. Para que se puedan seguir haciendo. Sí. Pero no hay más. Bueno, más cosas que hemos dado. Este fin de... Son las nueve, ¿eh? Siempre hablamos de estas cosas. Yo tengo un hambre. Venga, vamos a comer, tío. Voy contando. No, no, venga, vamos a comer. Urban Pookie. Bueno, os voy contando mientras. Mientras repartís. Mientras repartís. El viernes, en Italia, pelea José Antonio Sánchez Romero por el WBC Internacional Silver del Super Gallo ante Davide Tassi. Y en Reino Unido, pelea por el mismo título pero del Super Ligero, Zeus de Armas contra Henry Turner. En esa misma velada, pelea David Adelaide contra Bezus por el WBC Europa del Pesado y Mark Chamberlain contra Lenti por el IBF Europa del Ligero. Y el viernes, por la noche, en Albuquerque, Nuevo México, debuta en Barenakel Astin Trout, el exretador mundial. Y también debuta el Tonga Reino, que es luchador de MMA. El sábado, lo que ya hemos hablado de José Luis Navarro contra Alanda Eta. Pelea también Galatamente y Lori Chispi. En Madrid, la velada que podemos ver aquí, Alba Sánchez contra Catalina Nicoloba. En la Comunidad Valenciana, pelea Johan Orozco. Y los dos combates del fin de semana, Wood contra Lara, el sábado. Y Neri contra Jovanis Yam, eliminatoria mundial, WBC del Super Gallo. Wood Lara. Muy buena pelea. ¿Cómo lo ves? Creo que va a ganar Lara. Creo que va a ganar Wood. Me da la sensación de que va a ganar. ¿Ya te ha manchado? No sé, creo que el Bronco tiene todo para ganar. Pero no sé, creo que se le da tan favorito que al final le va a dar la vuelta. Porque ya vimos cómo ganó Wood a Conland y era un poco similar. A ver, sí que es cierto que tenemos mucho hype también con Lara después de lo de Warrington. De noquearle, que la segunda vez a cabezazos. Pero, por ejemplo, en la última, a mí tampoco me acabo de encandilar tanto. No sé si es que también estar tanto esperando te aburre y al final no te motivas igual. No fue un reto tampoco. Claro, exactamente. Como una pelea regular. Pero sí que es cierto que igual, por lo de Warrington y tal, y justo más en España, con lo que pasó con Kiko y tal, como que hemos engrandecido la imagen de Lara. Bueno, cuidado. Aún así, pero una sorpresa. Lara es muy peligroso. Sí, sí, pero que aún así creo que hemos… Es peligroso, pero creo que hemos engrandecido un poquito más la… Yo la veo… 55-45 para Wood, porque es el campeón y pelea en casa. Pero puede ganar perfectamente Lara. Y eso es lo bonito de esta pelea, que nos hace decir, uh, oye, pues, ¿qué va a pasar? Mira, Javico dice, y yo ahí estoy con él. Si gana Wood será por puntos, si gana Lara va a ser por KO 100%. También yo creo que Lara sabe que es Inglaterra, y con lo que le pasó a la segunda pelea con Warrington, creo que va a salir a… Lara va a salir a matar o morir. Ah, si se le da en el hombro, sacárselo. Pero esa va a ser su… Muy peligroso porque… Tiene que hacerlo así. Además, yo, vamos, si no lo sabe, se lo digo yo, que me escuche. Es la única oportunidad mundialista que va a tener en su vida. Sí, se lo mirando a cámara. Lara… Lara, es la única oportunidad mundialista que vas a tener en tu vida. Es que además… Tienes que ganar. Tienes poco que perder y mucho que ganar, o sea, eso es así. Exactamente. Porque él… Aunque le estemos dando mucha gente por favorito, sigue siendo el que va de visitante… No tienen nada que perder. Nada. Absolutamente nada. Así que bueno. Buena… Y para nosotros mejor, porque se ha quitado de la lista de la IBF. Y ahí tenemos a Kiko, y que ya han anunciado Veradón. Veradón, eh. Que se va a ver aquí, Oscar. Me voy a ver con mi katana en la espalda. Por si acaso, ¿no? Va a ser un jaleo traerla luego, eh. Me tienes que hacer gestiones para ver el sumo, eh. Tú crees un tío conocido internacionalmente. Fuente sin interés. Tengo preguntas. ¿Qué te pregunto? Pero que vas a tener problemas para hacer la katana, yo creo, eh. Pues la enviaré por el correo. Mándanos fotos. ¿Es un souvenir? De las katanas. No, la voy a traer, coño. La corta los poques así. Te voy a preguntar si le puedes sacar una katana, eh. Ese día vas tú por los poques, eh. No te vas a tener pensaba a mandarle a él. En Estados Unidos vi un tío con una katana en la espalda, como el de Blade, caminando por la calle. Es que en Estados Unidos pasan cosas muy raras. En Japón pelea el que peleó con Floyd. Eh, sí. Kenshin, ¿no? Kenshin. Kenshin Nasukawa. Debuta de profesional. Debe ser una mega estrella allí, eh. Por lo que tengo entendido. Y el hermano de Inoue. El otro Inoue. Y unificación de... Unificación de Mimuska. Y el que gane va con Brandon Moreno. Ya lo tengo para ahora. Estaba pensando en un momento en el UFC. Ha habido un momento que he dicho el UFC. ¡No, no, no! El Brandon bueno. En Borrec han enlazado el récord de MMA de Brandon Moreno de México con el de España. Además que tiene la misma edad y todo, macho. Ahora que he dicho lo de UFC, bueno, de MMA, Ilia, que le va a salir en Movistar un documental. Un informe plus. Otro ejemplo más de lo que supone Ilia para todos. Mañana llevo una entrevista en relevo con un directivo internacional de UFC que me cuenta que España es el tercer mercado en castellano para UFC. Que es la bomba. Estamos hablando de todos los países que hablan en castellano. Está México, Argentina y España. O sea, que es la bomba, la importancia que ya tiene España en el mercado. Además, claro, date cuenta que, por ejemplo, en México, aparte de la tradición que hay, por nivel de gente que vive en México, va a ser imposible que España le cace. Pero que estemos ahí es súper importante. Pero por nivel adquisitivo es muy interesante para UFC hacer el mercado. Claro. Yo creo que van a lanzar aquí seguro. Y para UFC tener cuatro o cinco lugares en Europa que tú puedas tener una regularidad es la hostia. Y encima, si tienes un lugar como España, todavía más por lo que vende España para la gente de la Europa más fría. Para alemanes, ingleses, venir a España es unas vacaciones muy buenas. Ahora se ha ido a Miami, Ilia. Sí, va a estar ahí un par de semanas. Es lo que hablábamos antes de la cultura y del esto, de las prioridades, de hecho. Gol Televisión, en su momento, y después de azar con los precios que pusieron, han creado aquí mucha atracción por la UFC. Bueno, yo creo que por la UFC la atracción también es porque es muy bestia. La gente tiene ese morbo, le gusta. Como que siempre hay como peleas. O sea, aunque uno de los dos sea, vamos a llamarlo un jornalero, que nunca son, siempre va a haber una pelea del lobo. Lo fácil aquí es eso. Es que tú sabes, y además tú puedes seguirlo de manera fácil. La UFC ha hecho una cosa muy difícil, que es hacer marca. Claro. La gente ve la UFC. Como ve la NBA. Eso es. Es un espectáculo y te garantizan una calidad. Sí. Por lo menos de producción. Que la pelea sea una castaña. Sabes que te lo vas a pasar bien, vas a estar detenido. Pero es que es muy difícil una pelea de la castaña. El otro día. Que también las hay, pero en la NBA es difícil. Porque si es una castaña le va a meter dos hostias, lo va a finalizar rápido y se va a acabar rápido. El otro día. Hacen veladas, sí. Realmente las veladas, perdón, entre las preliminares y tal, hay 20 peleas. Sí, o sea, son más o menos cinco en la estelar, cuatro entre medias y por debajo otras cuatro, cinco, seis, depende. Es una locura. De boxeo haces eso y a mitad de velada se ha ido todo el mundo. Es más corto también. Porque son un truño. Pero son 15 minutos. No, pero aunque hicieses las peleas de boxeo a seis, ocho asaltos, que la movida es que hay peleas, joder, los últimos undercars... Así pasa en Estados Unidos, que la gente va a la pelea final y espera a finales. Claro, los últimos undercars que está habiendo de peleas grandes son un poco castaña. Y eso es una realidad. Y así no atraes a la gente, es que es normal. Y luego UFC va a las ciudades y la gente dice, viene UFC, vamos a verlo. El mejor ejemplo, me está pasando con eso en WWE, desde la pandemia, UFC ha vivido que tenía el performance, que es una manera muy barata de hacer eventos de calidad y que la gente en la tele lo ve igual. Entonces, cuando UFC va a tu ciudad, es la bomba. Entonces, por ejemplo, van a San Antonio en un mes y saben que van a tener garantizado el lleno. Porque igual, afuera de los pay-per-views, antes estaban una vez por semana afuera y ahora se dan cuenta que reducen costes y que cada vez que van, lo llenan. Y por ejemplo, WWE, que además de los shows televisados, hace shows no televisados por Estados Unidos, como van tanto a las mismas zonas, hay zonas que va muy poca gente porque dicen, ¿para qué voy a pagar un live show, que son los shows no televisados, por ejemplo, en el estado de Nueva York? ¿Para qué? Si sé que van a venir por lo menos tres o cuatro veces a hacer un televisado a Brooklyn y luego uno a Nueva York, e igual me cae un pay-per-view. También generas esa expectación de decir, wow. Lo del Apex, esto que tiene, está guapísimo. Dani Várez, que está subiendo vídeos, que estuvo allí y subió como blog de por dentro. Anunciaron uno, van a, bueno, van a crear uno en México, que va a ser la puerta de entrada de los latinos a la UFC. Entonces va a ser la bomba porque también ahí los españoles pueden verse beneficiados, obviamente. Es que en cuanto a como modelo de negocio, por así decirlo, es la leche. Cuando ya esto es como… Tiene una ventaja muy importante, que es que realmente UFC ha creado el deporte. Claro. Recomillas, pero es el que lo ha… Sí, pero ha sabido ponerse el número uno con mucha diferencia del dos. Es como si hace 150 años, me acuerdo que Kingsbury había hecho una empresa y, ¿sabes? Si rigiera el deporte, yo siempre digo lo mismo, el problema será el día que se cree otro UFC que pueda competir, pasa que cada vez lo ve más complicado. La verdad, el monopolio es muy potente. Cuando desaparece Pride y Strikeforce, que eran la competencia real, ahí ese momento UFC empieza a tirar, en los últimos años ha tirado mucho, y Bellator, por ejemplo, que es la que más cerca está, está muy atrás. Y es complicado. Esto es como, joder, tú… Cuando consigues que lo que has creado le quite el nombre genérico a la cosa, es que has triunfado. No, has triunfado. El Pan Bimbo, la Coca-Cola… O sea, nadie dice refresco de cola, dicen Coca-Cola. O sea, UFC es así. La gente no sabe ni qué es MMA. O sea, mucha gente no ha escuchado nunca lo que es MMA, pero sí UFC. Mucha gente dice que ve la NBA y no ve baloncesto, por ejemplo. Algunos ven básquet. Sí, otros ven baloncesto. ¿Cómo se le llama fuera de Estados Unidos al fútbol americano? NFL. Voy a ver la NFL, ¿por qué? Por lo mismo. Y es que cuando tienes eso… Bueno, de hecho, Marca siempre ha sido el diario más socorrido y más vendido, porque tenían una muy buena… ¿Qué ha pasado? Que Ramos… Que se cerramos el baloncesto y básquet. Es verdad. Que el Marca hizo una campaña muy, muy fuerte, se quedó en el imaginario de todo el mundo, y tú le preguntas a mucha gente de… ¿Ha pasado esto de última hora? Y te dicen, lo voy a ver en Marca. ¿Y por qué en Marca? Porque está ya en el imaginario. Y eso, vives de la renta un montón. Eso es marketing. Y que tu producto es bueno y que… Pues no sé, es que así. Y entonces la gente, lo que tú dices, la gente, cuando venga UFC aquí, sí pagará mucha más gente que en nuestra velada de boxeo, porque viene UFC, es como una cosa exclusiva. Pero no va a haber wow, por ejemplo, o AFL. Eso es. El otro día, por ejemplo, los dos combates estelares eran top, pero el resto, por nombres, mucha gente podría decir, es que no conozco a nadie. Pero luego tú ves la velada y salió un veladote increíble. Lo que te entretiene. Eso es. Está muy bien hecho. Eso es. Eso pasaba también en Estados Unidos, por asimilarlo un poco al boxeo con HBO. Si tú entras en foros americanos, hay muchísimos aficionados, 40 y 40, 40 y pico, que para ellos la época dorada del boxeo es los finales del 90. ¿Por qué? Porque veían el boxeo, se acababa y empezaban los sopranos. O al revés, quizás fuera al revés. Y tienen ese recuerdo de HBO y tal, una gente sabía que en HBO había boxeo de calidad. Es que HBO se gastaba en una producción de televisión 200.000 dólares. Y luego la pelea podía ser mala, pero te hacían una producción que parecía cine. Claro, lo bueno de UFC es que, es que aunque los luchadores son buenos y cuanto mejor sean más llenos en el evento, es que lo que vende es UFC. Y no hay rodeo. Me refiero, al final, como solo hay un campeón, y es el monopolio que dice Óscar, es que no hay rodeo posible. Si uno quiere pelear por el título, tiene que ir contra los mejores. Y eso, al final, te acaba dando un nivel superior a lo que pasa en el boxeo, que tú puedes evitar. Mira el Bronco Lara. ¿Cuánto ha tardado, por ejemplo, en hacer un Mundial? Y lo que dice Óscar es que es igual, la única vez que lo puede pillar. En UFC, no. Y claro, eso es... O sea, en boxeo, por ejemplo, sería impensable cuatro peleas entre dos luchadores. En el boxeo actual. Ya, en el boxeo actual... Y en la UFC lo hemos visto ahora mismo, comprando a Moreno y Figueiredo. Que sí que es algo que nunca se ha pasado. Vale, todo lo que queráis. Pero ahora mismo en el boxeo, yo las cuatro peleas no las vería. Igual, resumen un poco, así, un poco vasto, es que el boxeo ya es más negocio que deporte. Y UFC es negocio solo para... ¿No? Porque al final no se hacen las peleas. La UFC es un negociazo. Sí, pero para él. Quiero decir... Porque es un monopolio. Porque es un monopolio, pues eso. Pues la diferencia es que el boxeo, ya Canelo es su propio tal, entrará en su propio negocio. O sea, como no es tanto... Ahí está la diferencia. Pero es eso. Coño, claro. Y UFC es mucho negocio. ¿La UFC es un pelea contra este o una pelea? Claro, UFC es mucho negocio para la gente que lleva UFC, pero para los deportistas es mucho más deporte. Entonces, por eso quieren pelear con los mejores y tal. Yo no creo que sea mucho más deporte. Quieren pelear con los mejores porque van a ganar más dinero. Sí, bueno, obviamente todo el mundo quiere... O sea, sí. ¿Pero tú no quieres pelear con los mejores? Sí. ¿Para qué? No, yo no. Ah, sí. Sí, pero... Ser mejor. Y ganar dinero. Pero en UFC solo tienes un camino. En el boxeo tienes muchos, te puedes perder. Es complicado. Es que al final, cuando es un monopolio, hay cosas que son más sencillas. A ver, tú te imaginas... Bueno, se hizo en su día. Cuando Mayweather y Pacquiao eran número uno y número dos, libra por libra... Estuvieron cuatro o cinco años así y no bolsaban. ¿Y cuánto se ha tardado en cerrar un Volkanovski y Makachev? Nada. Subiendo Volkanovski de peso. Nada. ¿Cuánto cobra Volkanovski y cuánto cobra Makachev? Eso es. Pues eso. ¿Qué tal la pelea, por cierto? Muy, muy buena. O sea, prometió... O sea, dieron lo que prometían. Y Volkanovski ha perdido y sigue siendo el número uno libra por libra porque es que hizo un peleón. Makachev le ganó por físico y porque fue más frío, pero fue un peleón. El tío ha perdido y para mí sigue siendo el mejor luchador de la UFC. Y así en el ranking de UFC lo tienen así. Por ejemplo, en el de ESPN han puesto el uno compartido, pero en UFC Volkanovski sigue siendo el número uno. A mí me parece lo correcto. Mira, en el boxeo en los últimos años ha habido muy buenas peleas, pero solo nos quedamos con las que no se hacen. Cierto. Sí, es verdad eso también, pero es que las que no se hacen en UFC tardarían dos meses en cerrarla. Y aquí, pues es verdad que el Space Crowdfall cuando se va a hacer... No tienes más camino. O la puta calle. Y si yo estoy de acuerdo contigo. Y te vas a ver actores, ¿no? Y ganas diez veces menos. Claro. Si no, si yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y luego la repercusión. No es solo lo que ganes. Es que también, si tú eres campeón de UFC o peleas por títulos en UFC, es mucho más que tú pelees para ver la torre. Económicamente, lo que te puede generar estar en un sitio o en otro es muy diferente. No es lo mismo que tú estés presentando el telediario de Televisión Española que presentando el telediario de la tele de tu pueblo. Es un poco lo mismo. Está claro, que es la discusión que tenemos siempre. ¿Has visto lo que ha dicho Makachev después de la pelea, Álvaro? Yo no sé lo que ha dicho. No. ¿El qué? Lo que ha dicho David, cuéntanoslo. Chivánoslo, por favor. Oye, ¿y con Gervonta ha pasado algo del tobillo o algo? Sí, entró a la Super Bowl en Ciudad de Ruedas. Sí, pero luego le he visto en un tren o algo. Por lo visto que tenía una lesión en el tobillo. Pues luego ha subido él a su Instagram, a su Twitter o algo. No sé si el show... Agarraba así y como poniéndose sobre los tobillos. Estoy bien. No sé. Loquísimo. No sé. Está loquísimo. Parece que se decía que iba a la Super Bowl a anunciarse el combate. No se anunció. Pero bueno, parece que se va a hacer. En fecha y forma. Yo no creía que se fue a anunciar ahí porque era Super Bowl a anunciar algo. No, pero como Pox aprovecha y le da bola a un autopromo. O sea, no tiene por qué ser un anuncio 30 segundos, sino un banner o alguna cosa. 30 segundos, 7 millones de dólares. Sí. Que pueden hacerse de otra manera. Además es propio. Pero normalmente cuando se hablan de cosas de la Super Bowl, como cuestan tanta pasta, se hace con mucha previsión. Yo he anunciado que me ha tocado ahí, pero no me he dejado. ¿Qué pasa? Me dijeron que no. Pero ya en el boxeo en un peso hay más de 1.000 boxadores. En UFC, ¿cuántos hay por peso? Ya, eso también con los años. Cuando empiezan a entrar más luchadores y tal. Pero es que no van a meter más luchadores. UFC puede controlar el número de boxadores que quiera tener. Es que en UFC van a entrar los que están ahora. Y para UFC va a ser mejor. Es que el monopolio es maravilloso. Es que para UFC va a ser mejor que haya, en lugar de 2.000, 4.000. Porque los que lleguen a UFC van a ser mejores. Selección natural. Berlanga Canelo en 2024. Me dudo mucho que hagamos de la pelea. Ya no veo, tío, yo muy… Mucho tiene que cruzar Berlanga. Ahora ha firmado con otro promotor, ¿no? No, todavía no ha firmado. ¿Has firmado ya? Sí, hoy. Ah, vale. Ah, con Matt Shum. Bueno. Estaba mareando la partiz entre varios. A mí no es un boxador que me entusiasme demasiado, ¿eh? No. A mí tampoco. Me gusta más el de Zayas. No lo habíamos hablado. Que Canelo Ryder, en principio, es mágico. Sí, en… En el estadio de los Chivas de Guadalajara. En principio, de momento solo son rumores, pero bueno. Mira, Javico dice que ha firmado por Matt Shum y dicen que le han prometido eso. Pues no creo que le hayan prometido eso porque Canelo es agente libre, eso para empezar. Le quedan dos peleas, ¿no? Dos. Una. Entonces no creo que le haya prometido eso. Oye, ¿habéis visto el acuerdo de Canelo? Era de tres peleas y le queda una. Yo creo que no. Iba a ser la de diciembre. Yo creo que no es un rival para Canelo todavía. ¿Qué se habíamos visto? La rueda de prensa de Benavidez con Plant. No. Hostia, cómo se mosquea Benavidez cuando le tiran del que le gusta el polvo mágico. ¿Ah, sí? ¿Cómo se levanta ahí como un resorte? Sí, se han tirado bien. Yo creo que ahí va a ganar Benavidez, pero no creo que se vaya a hacer el Benavidez-Canelo tampoco. Cuidado con Plant, ¿eh? Me gusta mucho Plant, pero físicamente es muy grande Benavidez comparado con Plant. Si Benavidez está bien mentalmente, yo creo que le gana. Como no esté bien… No me está gustando mucho porque es cierto que él nunca ha sido el más callado y tal, pero me recuerda un poco a su hermano, ayer lo dijimos, a su hermano con Crawford, que fue muy de bocón y tal y luego le dio un palizo con Crawford. Ya, bueno, tampoco. No es la mejor comparación. No, pero que le ve un poquito… Bueno, tiene que vender. Eso, eso. También tiene que vender rápido y tal. Hay que vender pay-per-views. Pero yo le veo ganador a Benavidez porque es grande y si una baza le daba a Plant era la velocidad y tal, pero es que Benavidez es mucho más rápido que Plant. Y tiene que pegar como… Tiene que pegar fuerte porque por velocidad y por peso y tal… Tiene que pegar como un animal. Flipas, ¿eh? La verdad que para mí es un boxadorazo. Es un boxadorazo de locos. Muy buena pelea. Bastante, bastante buena. Pues nada, ¿algo más que añadir? ¿No quería? No. Si quieras decir a quién es insultar a alguien o algo, te dejamos. No quiero insultar a nadie. Ya lo sé. Un clásico. Hay que ser respetuoso en la vida y en la muerte. Pues nada, hasta aquí el nuevo Sinera de hoy. Quizás sea el último presencial en un tiempo. ¡Ojo! Qué bueno, ¿eh? ¿Dónde se va, Álvaro? No sé, me ha dicho que se suena. No puedo decir nada todavía. No me deja mi manager. Va al tíbet. A mí mi manager tampoco me deja decir nada. El pequeño Buda. De ahí el rapado. El pequeño Buda. De ahí el rapado, el pequeño Buda. La reencarnación de… ¿Te imaginas que fuese por eso? Buah, sería buenísimo. Conecté cuando fui a Tailandia en verano. Hace la conexión desde el tíbet, ¿eh? Sí, tiene toda la espalda tatuada. ¿Qué se la tatuaron allí en Tailandia? Con palo. Con bambú, ¿no? Con la guerra. Tiene que doler bastante eso, ¿eh? Tengo unos cuantos amigos… Tiene que doler. Y nunca les he preguntado, pero tiene que doler. Tiene que doler. Con el bambú. ¿Te tatúan con el bambú? No, en Tailandia se hace. Yo tengo, joder, mi amigo Gorka, una de caro, tiene la espalda… Sí. Tiene hecha… Vamos, allí en la zona de la playa estaban los bares, los chiringuitos para… O sea, las tiendas para que comprases ropa y tal y un montón de sitios de tatuajes que te podías tatuar al estilo tradicional o con… A ver, yo si fuese allí y me quieres hacer un tatuaje, que yo también soy de la opinión que dice, te vas de vacaciones y te haces un tatuaje, o sea… O una buena infección, ¿eh? No, no, solo eso. Es que a mí me dio… Que no puedes ni ir a la playa ni nada, que no te puede dar el sol ni te puedes… O sea, quiero decir, te jodes las vacaciones por eso, pero bueno. Pero yo si me lo hiciese ya me lo haría al estilo tailandés, la verdad. Yo lo pensé y digo, ah, molaría y tal, pero claro… Es que ahora te pegaría la cara y la cabeza. Como Cotto, como Cotto Matamoros, como a Tyson. La verdad que me ha gustado que hayas dicho a Cotto Matamoros antes que a Tyson, ¿eh? Sí, sí. Porque es que a Tyson se le nota menos que a Cotto. Esa es la diferencia. Primero que se ha visto así… Es que ahora he visto la cara de Cotto. He visto a Cotto y no es Márbaro. Imagínate. Me podríamos pintar de jena un día, ¿eh? Imagínate, cabezca aquí con el tatuaje. A mí si pagáis… Si pagáis. Eh, chat. Tienes suscripciones y se tatúa la cara. ¿Cuántos son…? No, no. De jena, no. De jena, de jena, sí, de jena. O sea, pues, de jena dura, ¿eh? Dura. No, hombre, con pintura de esta de carnaval. Ahora estamos en carnaval. Es verdad, ¿en Madrid es este fin de semana? Yo no sé cuándo son. No, carnaval es siempre, en todos los sitios es igual. Que se celebre o no es diferente. Ah, bueno, es que en Bilbao… En Bilbao es un día, en Santucho, en otro… En alguna… Claro, porque es festivo en alguna… En Castilla y León, por ejemplo, lunes y martes es festivo. O sea, no sé, no hay cole, pero la vida sigue. Pero el colegio no hay. O sea, autónomo no es festivo. Bueno, lo dicho, mañana nos vemos nosotros y a vosotros os veo… Bueno, el sábado. El sábado, a las 7 aquí, ¿eh? Y a Óscar también le veremos, porque estará, como estará por ir organizando, le veremos desde las cámaras. No sé yo. ¿Me vas a ir? Sí, hombre, claro que voy. Ah, yo que sí. Pero va a estar detrás, en la sombra. En la sombra. Me gusta. ¿Vas a llevar gorra? Y bufanda. ¿Hace frío ahí o qué? No, ahí hace más calor. De hecho, ahí hace mucho calor, ¿no? Cuando hace calor hace mucho calor, sí. Cuando hace frío hace menos calor. Sí, pero hace calor por las piscinas y eso, ¿no? No, hombre, porque, joder, es un recinto pequeño y… Hay gente, claro. Porque esperamos que se llene. En verano que hacía un calor… Es que fue la ola de calor… Es que nosotros estábamos aquí, ¿no? Aquí sudando teníamos una… Ahí estaba la gente… Nah, flipas. Fue cuando fue la ola de calor. Es que esas zonas, además, en Madrid… Bueno, y en el polideportivo hace un calor horrible. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Ah, bueno. La del junio que hicimos, 18 de junio, en Metropolitano, del calor, fue cuando AFL hizo la velada en la plaza de toros y tuvo que retrasarla. Eso es. Que luego yo de aquí me fui y vi todos los combates pros porque tuvieron que retrasarla, por el calor. Que memoria, para que digan luego… Eso es. Y golpes, que sí. Es verdad, ¿eh? Memoria. Mira, una de esas nos dijo, si quiere cerramos con esta anécdota, Kiko, a Óscar y a mí, estábamos a tomar un café y coge de los cafés y dice… Óscar, mira qué pulso, ¿eh? Con 60 peleas, para que luego digan. Kiko es el mejor. Sin duda. Y con esto, despedimos, nos vemos mañana, el sábado y nada, que os vaya bien. Que voy a San Valentín, espero que disfrutéis de la noche. Ah, para eso hice ramos antes, ¿eh? Claro. Hombre. Puedo estar con el tipo de música un poco así… Es que tendría que buscarla, acercarme allí… Es que es una movida. Vale. Es que tenemos que contratar al Luis, que venga aquí a este… Un productor, tío, un productor. No, el Luis no, que el Luis es un vago. El Luis es un vago, ¿eh? No, y ahora que se ha independizado… No, vamos a sacarlo de este podcast a Luis porque luego nos hemos creado. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Chao.